El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos anunció que el miércoles comenzará a dispersar los pagos de estímulo hasta por 1.400 dólares aprobados por el Congreso. Detalla que algunos se realizarán en transferencias electrónicas y otros en cheques. Los pagos forman parte del plan de rescate de 1.9 trillones de dólares que presentó Joe Biden para mitigar los efectos de la pandemia por el COVID. Esta tercera ronda de ayudas difiere de las dos previas en el pago mayor de la gran cantidad de personas que serían beneficiadas, pues en diciembre fue de 600 dólares y en la primavera de 1.200 dólares.